Bueno, ahora atendamos al tercer tema que nos convoca, que son los tipos de protestas feministas que se han suscitado, digamos, el año pasado sobre todo, y lo que va de este y lo que nos espera ahora en marzo y seguramente en los meses subsiguientes. Pensando sobre todo en el último semestre del año pasado, que ha habido enormes manifestaciones por parte de diversos grupos feministas que lo que están haciendo es exigir el cumplimiento real de sus derechos en la sociedad y demostrar los distintos abusos y violaciones que han sufrido. Y estas manifestaciones que han incluido el intento de reapropiación de distintos espacios o la resignificación de monumentos históricos, en muchas ocasiones han sido solo reducidos a actos vandálicos. Y creo que eso también ha sacado a relucir un discurso de opresión terrible que es, lo podríamos reducir en el calladita te ves más bonita. Es decir, sí manifiéstate, pero manifiéstate como yo quiero, que es sin violencia, vestida, en silencio y tranquila. Entonces yo quisiera que cada una de ustedes ahora sí en esta ocasión me dijera qué opina de este tipo de críticas, que lo que hacen es centrarse, por ejemplo, en los espacios, en el deber ser de la mujer y en tipos de manifestaciones que son legítimas y no son legítimas. ¿Por qué no empezamos contigo, Violeta? Bueno, yo creo que el tema de la violencia en las manifestaciones se toca de una manera muy simplista, por parte de quienes están obviamente en contra de ese tipo de acciones. Porque, a ver, lo que yo creo es que todos estamos de acuerdo en ciertos principios. A cada uno de nosotros si nos preguntaran si la violencia está bien o está mal, todos vamos a decir que la violencia está mal. Y todos vamos a decir que dañar el patrimonio histórico está mal. Pero las cosas no son tan simples como eso. Los hechos en la vida real no se suscitan de manera independiente como para que los evaluemos de manera maniquea, como que está bien o está mal. Digamos, el desacuerdo empieza cuando tenemos que priorizar esos principios. Y tenemos que priorizar, por ejemplo, el derecho a la protesta por sobre el, digamos, mantener el patrimonio, no solo el histórico, sino el patrimonio público. Entonces, allí es donde empiezan los desacuerdos. Y es muy fácil estar en desacuerdo cuando tienes que priorizar unos principios sobre otros. Ahora, creo que hay dos cosas alrededor de las protestas recientes. Uno, es verdad que son violentas, pero creo que el mensaje debería ser no es que sea bueno o malo, que sean violentas, sino que no importa. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que está despertando esas manifestaciones. Entonces, centrarnos en el tema de cómo se están llevando a cabo, bueno, distrae del problema real que es la causa de las manifestaciones. Entonces, a la hora de priorizar principios, yo sí pediría que la gente priorice la violencia contra el patrimonio físico, que lo priorice, o sea, que piense qué jerarquía tiene eso frente a la violencia que sufren las mujeres cotidianamente en todos los ámbitos, todos los días de su vida. La segunda, el segundo aspecto que creo que hay que tomar en cuenta es que es verdad que han sido protestas muy violentas, pero eso es verdad de todas las protestas que ha habido en México en los últimos años. Es decir, desde las que yo recuerdo las primeras protestas a las que yo iba, que eran las protestas zapatistas, luego las protestas por el fraude de 2006, hasta yo creo que hubo un parteaguas en Atenco, a partir del cual las protestas empezaron a ser cada vez más violentas y también la amenaza de represión por parte del Estado empezó a ser cada vez más real. Entonces, no es solamente que las protestas feministas son especialmente violentas, es que creo que hemos visto cómo se ha ido incrementando el tono violento de las protestas en general en México en los últimos 12 o los últimos 12 exenios. Yo quería hacer una acatación porque se dice que las últimas manifestaciones son violentas, pero del 2000 a la fecha hay 120 y tantas marchas feministas, es decir, ha habido una cantidad muy grande de manifestaciones pacíficas, se han llevado a cabo procesos de denuncia, de las que ya se hablan no se lleva a consecuencia el proceso, se ha buscado de muchas otras formas llevar el mensaje y justo cuando empieza a escalar la violencia dentro de las marchas es cuando viene todo el proceso de cobertura mediática. Y otra vez vuelvo al tema, es un linchamiento mediático contra las mujeres, el ejemplo más inmediato es un hombre le tiró la cabeza al águila republicana al hemiciclo a Juárez y nadie se quejó, pero cuando fue intervenido por las manifestantes, ahí hubo un descontrol, rentó, pic, el linchamiento otra vez. Y bueno, a mí me parece que esta cuestión de la intervención en monumentos o en esto que se llama patrimonio histórico, las mujeres con glitter lo resumieron muy bien, se trata de memoria viva, se trata de que no sea una pieza inamovible, sino es una pieza que nos compete a todos y a todas, y en esa medida se puede intervenir cuando no está regalando o no nos está trayendo a la memoria los procesos por los que fueron instaurados ahí. A mí me parece importante eso y tomar en cuenta esto que ha habido marchas, muchísimas marchas pacíficas, muchísimas otras formas de buscar justicia que no han ido adelante. Con este tipo de manifestaciones se ha llamado la atención de medios de comunicación y de la sociedad en general, destapando lo bueno que es solidaridad entre otras mujeres que tal vez al principio no estaban tan de acuerdo, y también destapando la cloaca de cuánto odio hay en torno a las manifestaciones de mujeres, porque hay que recordar que el espacio público siempre ha sido un espacio vedado para las mujeres, es históricamente vedado, y cómo se castiga a través de piropos, a través de acoso en la vía pública, los espacios para andar por la ciudad no son los más seguros para las mujeres en general, no se camina igual siendo un hombre a las dos de la mañana que siendo una mujer sola caminando en la calle a las dos de la mañana, entonces tomando en cuenta que el espacio público siempre ha sido un espacio vedado para las mujeres, estas manifestaciones en donde no sólo se sale a tomar las plazas públicas, sino que además hacen intervenciones, generan mucho ruido. Por otro lado, sí me gustaría también pensar en lo que ocurre en las marchas que se llaman de periferia, es decir, también el movimiento feminista está tratando de llevar o de descentralizar la marcha, y ahí ha habido muchas menos participantes, pero no son menos simbólicas ni menos importantes, ha habido en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Nesa, y la cobertura mediática y la asistencia ha sido muy menor, muy menor en los sitios en donde además urge legislar, urge crear espacios seguros, entonces me parece importante que sí tengamos en cuenta estas grandes marchas a donde van todos los reflectores, pero también a donde han ocurrido los feminicidios, en donde están muchas de las madres colocando antimonumentas, no nada más está la de Bellas Artes, se han colocado en Ecatepec, en Chimalhuacán, bueno, la del Bordo, la de Nesa, entonces eso también me parece importante. Totalmente de acuerdo. Antes estábamos hablando de cómo narrar la violencia, de cómo comunicarla, creo que antes que nada cuando hablamos de eso tenemos que cambiar las palabras. ¿Es violencia o es legítima defensa? Yo pienso que sea una legítima defensa cuando vamos en manifestación, no es un acto violento, es una legítima violencia porque nos están matando, primero. Segundo, ¿es un derrumbar el patrimonio nacional o es un transformar y tener, como justamente dicen las instaladoras con glitter, transformar un monumento en algo de memoria indómita que pueda verdaderamente reflejar lo que estamos viviendo? Las cruces de Juárez están puestas, las famosas cruces rosas de Juárez, están puestas en todos los lugares de la ciudad, no solo en el desierto, porque la violencia cambia tu vida cotidiana, entonces no puede ser más la misma o el mismo cuando vas a acompañar a tu hijo a la escuela, porque tú ves una cruz rosa allá o un antimonumento o el ángel de la independencia completamente colorado y sabes que tú y este país no son iguales antes, porque eso está pasando. Entonces, es una aportación cultural por la cual se tendría que agradecer. Y por el otro lado, aparte de eso, aparte de eso de cambiar las palabras cuando las nombramos, quiero decir una cosa para también históricamente pensar que las mujeres en México lo han hecho todo. En el sentido, yo me acuerdo las primeras manifestaciones en Juárez, en el 93, en el 94, en el 98, donde las mujeres marchaban vestidas de negros y en silencio, vestidas de negros y en silencio. Hemos rescatado el silencio, hemos rescatado el dolor, hemos rescatado el llanto, la rabia, la protesta, hemos rescatado todo, no es violencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues como referían mis compañeras, claro que las manifestaciones en México también han aumentado, como en ese grado de, no quisiera repetir, violencia. Estaba recordando cómo el Palacio Municipal en Iguala, Guerrero, cuando se da la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue prácticamente incinerado, ¿no? Le prendieron fuego los estudiantes de la normal y diversas personas pobladoras del lugar en protesta por la desaparición de los estudiantes, ¿no? Ante hechos gravísimos de violencia en los que, desde luego, bueno, en ese marco insertada también la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el 99.3% de impunidad, porque de pronto nos dicen, vamos a subir la sanción y ya no van a ser 60, van a ser 70 años, y yo digo, bueno, 70 años con un 1% de casos que realmente llegan a un juicio, pues realmente es irrisorio, ¿no? Lo que queremos es que se pueda acceder a la justicia para las víctimas y a la reparación para las familias y para los huérfanos del feminicidio, que también son muchos, y no hay políticas públicas para la atención de esos pequeños. Entonces, lo que estamos viendo ahora en las calles es el resultado de esas omisiones del Estado a partir de la actuación, en la prevención, en la protección de nuestros derechos, y quienes están saliendo a manifestarse, sería importante que prestáramos atención qué es lo que están escribiendo en los muros, en los monumentos, qué es lo que dicen las pintas, que no nos detenemos a leer, y realmente son exigencias de justicia. Y además, las mujeres lo están haciendo encapuchadas y lo están haciendo así porque corren riesgo, porque corremos riesgo. Cuando denunciamos a nuestros agresores, los hombres están respondiendo con mayor violencia todavía directamente sobre nosotras, y eso nos lleva a tomar estas medidas de protección que no nos está dando el Estado, que están tomando las jóvenes cubriéndose el rostro porque si son identificadas, corren el riesgo de perder la vida. Y quienes están denunciando que son todas estas jóvenes, desde luego que es importante que se puedan cuidar cuando el Estado no las está cuidando. Y esa es la explicación. Cuando nos exigen, den la cara, bueno, perdón, den la cara a las autoridades, hagan el trabajo para el que han sido contratadas y pongan, digamos, todo el empeño para prevenir y para erradicar estas violencias que sufrimos. Creo que estoy de acuerdo con lo que dicen todas y redondeando. Creo que Violeta empezó con esto, que fue hay que jerarquizar prioridades. Y últimamente con todas las manifestaciones que ha habido y ahora con las que vienen particularmente el 7, 8 y 9 de marzo, se nos ha criticado con puras ideas absurdas. La más absurda que yo he escuchado ha sido ni en su propia lucha se pueden poner de acuerdo. Que es si se va a hacer el 7, si se va a hacer el 8, si se participa, si no, qué tan justo es para diferentes tipos de trabajos, en fin. Y creo que un poco lo que podríamos, lo que yo diría, y ya me dirán si están de acuerdo, es decir, a ver, creo que por supuesto que no estamos de acuerdo y no se trata de estar de acuerdo. No se trata de tener, a diferencia de otras personas que tienen una relación dogmática, patriarcal, con el deber ser de todas las mujeres debe de ser esto. Tenemos una relación de cuestionamiento en lo que debe de ser nuestra función en la sociedad ahora, nuestro relacionamiento con los otros. Entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo. Yo creo que es en estas posibilidades de disenso de diversos movimientos feministas que coinciden en las manifestaciones de los que rayan y los que no rayan, donde tenemos la posibilidad verdadera de dinamitar los verdaderos problemas que tenemos en México. Entonces, les agradezco mucho todas sus posturas. Les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho para contarnos lo que opinan desde sus áreas de estudio y desde sus prácticas. Ahora, para terminar, me gustaría saber con qué se quedan de esta charla. No hemos platicado de muchísimas cosas, hay muchas cosas que se quedan abiertas que por tiempo no hemos podido platicar. Hay muchas dudas que se quedan también, pero esto es un trabajo de todos los días y que nos compete a todos. Entonces, me gustaría empezar escuchando, Gabriela, ¿con qué te quedas de estos tres temas que hemos platicado? Bueno, evidentemente los problemas son muchos, pero a mí me gustaría decir que los feminismos son muchos, están actuando en muchas áreas, comunicación, justicia, educación. Es un trabajo que están haciendo personas o mujeres que nos asumimos feministas y otras que no, y también son luchas de mujeres válidas. A mí me parece importante hablar de eso. Por ejemplo, es un actuar múltiple, es un actuar de muchas formas, de muchas cabezas, de mucha escucha y mucha sororidad, por un lado. Por el otro, creo que también en esa medida se están buscando dar respuestas a través de muchas cosas. Pensar otras formas de justicia, pensar en otras formas de organización, pensar también en otras formas de relacionarnos con nuestros inmediatos. A mí me gusta mucho pensar en esta idea de la ternura radical. Justamente cuando se construye al otro como enemigo o como enemiga, pensar en una ternura radical que nos ayude a relacionarnos con los demás de una forma más cercana o menos a la defensiva, o menos en la lógica de competencia en la que estamos formados. Entonces, a mí me parece que ante estos problemas que de repente parecen no tener final, porque por supuesto nos va a llevar mucho tiempo resolverlos, podemos ir buscando alternativas, que vayan de lo inmediato a lo estructural. Gracias. Emanuela. Yo me quedo sobre todo con dos cosas. La primera es que si volvemos a transformar esa sociedad a partir de los cuerpos más vulnerables, que son los cuerpos de las mujeres, va a ser una sociedad más afectuosa, amorosa y segura para los cuerpos de todos y todas. Es que si tomamos eso como punto de partida, es un elemento muy transformador. No estamos luchando para la seguridad solo de las mujeres. Estamos luchando a partir del cuerpo que es más vulnerado para la seguridad de todos y todas. Primero. Segundo, creo que el movimiento feminista está costelando de manera maravillosa un montón de lugares en todo el país y de manera diferente, porque las feministas muchas veces podemos estar en conflicto, podemos tener ideas diferentes, pero somos flexibles y siempre estamos en contacto. Entonces, eso es muy enriquecedor. Bueno, yo invitaría a continuar organizándonos. Si hemos logrado justicia en diversos casos en los que acompañamos ha sido porque están ahí las colectivas feministas, porque están las jóvenes exigiendo afuera de los tribunales, están las académicas produciendo textos, ayudándonos a comunicar también junto con las periodistas lo que está pasando, lo que se está haciendo. Invitaría a que eso se hiciera, a que continuemos además con miras de largo aliento, porque la situación no se va a resolver de aquí a mañana. Es un sistema, pero me parece que lo que hemos articulado, lo que hemos logrado hacer todas, ha sido muy valioso y llena de esperanza y de ánimo de que realmente vamos a lograr que nuestras vidas ahora, aquí, ahora, puedan ser mejores, podamos garantizarnos la dignidad a nosotras y a quienes están todavía por venir. Muchas gracias. Violeta. Bueno, yo me quedo… Tenía una amiga que decía que la gran falacia neoliberal era el reducir lo social a lo individual y creo que estamos en un tiempo en el que ese paradigma está cambiando y retomo lo que decía Sayuri al principio, este tema de los feminicidios como la expresión máxima de la violencia contra las mujeres, pero una de tantísimos grados, precisamente tiene ese efecto de traer lo que antes era privado al espacio público y lo que antes se consideraba algo individual a verse como algo sistemático. Y creo que eso es un valor incluso epistémico, eso es toda una revolución de cómo pensamos nuestras relaciones con la sociedad y creo que me quedo con muchas de las reflexiones que aquí virtieron, creo que esto es una muestra de cómo está cambiando ese paradigma, esta misma conversación. También retomo mucho la puntualización de Emanuela sobre la violencia y la respuesta a la violencia, quizá deberíamos tener varios nombres para las violencias, y sobre todo cuando hay una violencia, digamos lo que llamaba Franz Fanon, la contraviolencia. Y simplemente enfatizar que la lucha feminista es una lucha en contra de la desigualdad y en eso es una lucha muy incluyente, que no nada más compete a las mujeres, sino a todos aquellos que han sido víctimas de una relación asimétrica estructural. Muchísimas gracias, yo me quedo con las reflexiones de todas y las aportaciones de todas que han sido valiosísimas para la audiencia y para mí personalmente. Hemos platicado de tres temas muy graves, que solo son tres temas iniciales de los muchos que podríamos platicar, que es la impartición de justicia en los casos de feminicidio en México, su abordaje mediático y finalmente las protestas feministas y las múltiples críticas que se han hecho. Yo me quedo con la energía sobre todo de querer seguir participando en diálogos, en discursos, como decías Gabriela, creo que es bien importante saber que no es un movimiento feminista, son muchos y hay que escucharlos, hay que escucharlos con atención, hay que participar de ellos porque creo que no se vale hacerse de la vista gorda, es algo que nos compete a absolutamente todos. La lucha feminista no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha inclusiva, es una lucha que justo lo que hace es apelar también a las desigualdades que ciertos regímenes de género han impuesto y que hay que cuestionar todo el tiempo. Entonces yo lo que acabaría diciendo es finalmente hay que cuestionar los prejuicios que tenemos más arraigados y ver también a quienes se están oprimiendo, que no siempre es a la persona más evidente. Entonces pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su tiempo, sus reflexiones, estar aquí ha sido un privilegio enorme, escucharlas ha sido súper gratificante, agradezco también a toda la audiencia que nos acompañó durante estas conversaciones y los invito a que sigan los demás materiales periodísticos que va a seguir produciendo Notimex TV. Muchas gracias.